La población lo ha visto en varias oportunidades dentro de la comisaría de Cantorrey, dice que lavaba carros, tenía muchos conocidos en distintas oficinas y divisiones de la comisaría de Cantorrey, incluso ha estado ahí mientras se daba los cursos de vacaciones útiles a los que asistía Jimenita y también otros niños, vale decirles que el curso de vacaciones útiles se continúa, se mantiene, no ha sido suspendido pese a lo ocurrido, este hombre palanea todo al milímetro, no tiene valores, menos remordimiento, no es cierto de conciencia, este es el perfil del llamado monstruo de la guayona. Sin sentimientos, valores ni remordimientos, es el monstruo que se escondía detrás de un rostro aparentemente inofensivo, pero que en realidad era abominablemente cruel. Lamentablemente se cruzó en el camino de la pequeña María Jimena, pero la víctima pudo ser cualquier otra niña o niño. Esa fue la llamada psicopatía sexual, estos psicópatas sexuales son narcisos que no tienen absolutamente internalizado ningún valor. Una persona sin una ética y sin control racional, lo que hace es arrolarse su estadio primitivo llamado estado rectil, estado bestia, y ante sus deseos sexuales o sus deseos de impulsivos, lo que hace es comportarse como si fuera un monstruo. Un ser que calculó cada paso que dio para acercarse a su víctima y desatar todo su salvajismo. Este, planifican con ventaja, alegocía, ¿no?, y premeditación. Lo que pasa es que ellos utilizan la racionalidad, pero ya sujeta a los impulsos. Para el psiquiatra Martín Nizama del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y de Yonoguchi, se trata de seres que no son rehabilitables y que representan un peligro para las personas más vulnerables. Estas personas deben tener la pena de muerte, pero el estado no da pena de muerte, ¿no?, solamente de la cadena perpetua. El monstruo de San Juan de Virgancho es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad, una sociedad carente de valores y afecto. Este ser humano ya no tiene internalizado la escala arqueológica, la escala de valores, como es el respeto, la dignidad, el honor. Ahora no hay familia, no hay paradigma, no hay amor, no hay educación y, por lo tanto, ya no hay valores. Dicen que por cada monstruo que sale a la luz, hay 10 que se camuflan en diferentes estratos sociales. Proteger a las niñas y niños es tarea de todos.